Los papeles estaban en regla, sin revisar si el bus servía para transportar niños o no. Eso sí me parece una responsabilidad muy, muy grande de la iglesia, la cual tiene responsabilidad en la muerte de estos niños al montarlos ahí. Es que uno no puede confiar, como usted dice, o suponer que es que el bus debe tener los papeles en regla. Uno debe revisar, y más cuando se trata de menores de edad. Entonces no puede decir que es que esta persona debatió y su responsabilidad era esa porque no revisó, no revisó cómo estaba el bus y qué condiciones tenía para transportar a estos niños. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la iglesia, usted como pastor, en toda esta tragedia? Bueno, pero entonces es que en este caso, a la iglesia directamente no, a la iglesia no, porque la iglesia no es un ente nacional, no solamente es un ente local ahí, no es una parte, un sector, es nuestra iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Pentecostal, estamos hablando de la iglesia de Pentecostal en Colombia organizacionalmente. Sí, ¿y qué responsabilidad le cabe a su iglesia entonces en esta tragedia? Sí, pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad nacional, en este caso no sería nacional, porque aquellos tampoco tenían, no, ellos no, como iglesia, estamos por sectores, por congregaciones, entonces esa congregación local tiene su planteamiento, su propio plan de trabajo, tiene su plan de trabajo general, para ejecutarlo con la congregación, con la feligresía. En este caso, la persona que tiene que dar la información es el hermano, que busca, porque yo también le hago la misma pregunta a él, yo también le pregunto, pero ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo sucede esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo, cómo se dan estas cosas? Yo al frente de los seis estoy asombrado, pero ¿cómo sucede este caso aquí? Sí, entonces... ¿Y dónde está ese señor, Pastor? Más, es la persona más indicada que nos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque es el que contrato, el que contrata el bus. ¿Dónde está él? El hermano, él es un creyente que está en la iglesia, él, él, él dio cara a la fiscalía, todos nosotros estuvimos allá, ante las autoridades, ofreciendo nuestra información. ¿Nos podría poner al señor en el teléfono, Pastor? ¿Cómo dice? ¿Nos podría poner al señor en el teléfono, al hermano en el teléfono? Sí, claro, pero él no está aquí, pues yo no estoy aquí, por seguridad, yo estoy en otro pueblo, por la seguridad, las autoridades competentes de la ciudad consideraron que yo debía tener un poco de precaución para preservar mi integridad. O sea, ¿las autoridades le dijeron que se fuera de fundación? Que tenía que buscar un sitio donde pudiera estar, donde no podía estar tampoco en el mando de la policía. Pastor, cuando usted dice que hay unos departamentos dentro de la iglesia, usted acaba de referir o de describir que en la iglesia hay unos ciertos departamentos, que cada uno tiene una función especial. Usted dijo varias funciones de varios departamentos que están a cargo de unas personas, ¿verdad? Y usted también dijo que ese tipo de personas también se reunían a veces para ver cuáles son las funciones o los requerimientos que se necesitaba y se aprobaba. O sea, que ese señor que tuvo que contratar el bus fue entonces elegido por ustedes para que tuvieran ese tipo de función. ¿Cuál? La del transporte de esos niños. Al estar ese señor involucrado en la jerarquía de ustedes y que usted mismo dijo de que toda función se llevaba a una apuesta para ver si estaban de acuerdo o se aprobaba, o se aprobaba. Entonces, ese señor hace parte de la delegación de las funciones de ustedes. Claro que ese señor se equivocó, seguramente por costos, seguramente por la amistad que tenía con el señor del bus, como usted lo acaba de referir también, lo contrataron. Yo creo que ustedes tienen que empezar a asumir una responsabilidad muy grande porque, le repito, ese señor fue aprobado por la dirigencia de ustedes, por la jerarquía de ustedes, y fue aprobado que él consiguiera el bus. No, es que cuando yo te digo que nosotros nos reunimos para hacer un plan de trabajo, nosotros hacemos un plan de trabajo en la iglesia. Necesitamos trabajar con el sector de los niños. Entonces, hacemos ese plan entre los comités de la iglesia, planificamos cómo se va a hacer ese trabajo, cómo se van a traer... Por eso, o sea, quiere decir que el señor que contrató el bus... Entonces, acordamos cómo se va a llevar el cabo. Por eso, se acordó que un señor... ... ... ... ... ... ... ... ... Pastor. Pastor. Por eso, peor. Peor, no tiene experiencia. A ver, cuántos niños iban, Pastor. Espérenme un segundito, Pastor, 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 Pastor. ¿Cómo se va a trabajar con el bus? Si son 32 muertos y hay 18 heridos, que se van a traer que se van a traer los niños que se van a traer un toque de niños a la iglesia que se van a de trabajo con ellos que se van a mejorar las aulas de estudio oiga, pastor iban 50 niños en el bus pastor no, pero no fue óptimo tampoco óptimo fue que hasta se murieron calcinados en el bus, por Dios no quiere escuchar Vicky vea, pastor 50 niños iban en el bus 50 niños iban en el bus cuando al señor traen el carro para traerlo usted también tiene responsabilidad por lo que está contando usted tiene responsabilidad yo soy el director yo puedo buscarme a alguien sin pedirle permiso con todo lo que está diciendo usted tiene la culpa a la administración general de la iglesia local para buscarme el mecanismo cómo yo voy a hacer llegar los niños o cómo los voy a llevar por eso los llevo muertos los entrego muertos y hay unos que no aparecen en cierto departamento buscar a alguien que me transporte a los niños sí hoy hablo con un señor de la ciudad hombre yo necesito que estuve en la zumbia y vamos a transportar estos niños a tal hora y a tal hora entramos a tal hora los traemos ese es el trabajo que tiene el director del departamento en ese momento pastor que hace parte la jerarquía la que usted hace parte él está despachado él ya está despachado bueno pastor no 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 quiere escuchar pastor pastor ay no ya el carnesito que hacemos de ese medio que yo quiero colaborar pastor 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 oiga pastor usted cree que está en un púlpito esto hermano yo le llamo la atención dice no eso es un regalo que no mire pastor yo me pareció que cuando usted estaba hablando me parecía un tipo serio pero veo que usted también tiene una responsabilidad muy grande en eso y por eso está hablando de esa forma sin querer escuchar le puedo prometer que también le puedo echar la culpa a usted o se la estoy echando directamente pastor que gracias algo más él él no ya porque que belleza que belleza que belleza no no aguanta el examen de un psiquiatra pastor pastor ¿me oye? sí señora pastor con todo lo que usted acaba de referir pastor usted también tiene la culpa porque usted está hablando de cómo unas funciones se reparten a jerarquía y usted también tiene responsabilidad y bien grande lo que pasó lo dice como político él como abogado y le digo yo que puede ser muy complicadas declaraciones suyas ahora le voy a decir algo peor iban 50 niños en el bus un bus que es para 30 personas no había cinturones de seguridad estaba sellada la puerta de emergencia no había SOAT desde el año 2012 en fin pastor va a tocar que usted entregue unas explicaciones a la fiscalía y por favor no se vaya a escapar un abrazo son las 9.38 minutos es Roberto Padilla pastor de la iglesia pentecostal unida de Colombia que horror de señor perdónenme pero que hacemos no y tiene toda la responsabilidad o sea él no puede indigar a decir que es que otro pastor o otro hermano de iglesia contrató el bus y no y uno tiene que suponer de que el bus está bien con los papeles en regla que es caro Natalia pero es que Juan Pablo como es es que este señor es un pastor escondido jamás dijo mire lo lamento terriblemente esto es un sufrimiento terrible para nuestra comunidad quiero acompañar a las familias estoy allá con las familias acompañándolas espiritualmente porque esa es la función de un pastor no el señor como si se hubieran muerto páginas de papel o sea como si hubiera ni siquiera habló de los muertos ni siquiera habló de los muertos de las familias de los niños o sea los niños solo de menos importante lavarse las manos y esconderse de la comunidad para que no le hagan daño no pues que está escondido es que está escondido ojalá no se vaya a volar que horror este señor pero en las circunstancias debe ser lo obvio es hablar de los niños pero claro pegarse a las familias acompañarlas imagínese pero además de esa visión Natalia usted que es abogada todo lo que él dijo se está incriminando porque él está constantemente diciendo que hay una jerarquía que se divide unas funciones y que se reúnen para aprobar o no aprobar que hace cada uno luego eso fue tomado entre las jerarquías de la iglesia bueno 9 de la mañana 39 tenemos que hacer la pausa a ver si el joven rico director de nuestra página www.lafm.com.co nos ayuda y sube ya esta entrevista que sin duda va a generar mucha polémica así le duelen los niños a la iglesia pentecostal unida de Colombia sus niños calcinados en un bus que explota 940 y sube ya y sube ya la iglesia de Colombia la iglesia la iglesia Gracias por ver el video.